Una reunión participativa, candidatos al Consejo, candidatos a la Asamblea, dos personas que han manifestado interés para competir por la Alcaldía de Yopal, la doctora Milena, el doctor Juan Suárez, el doctor Cachiquillo que dice yo quiero ser gobernador de los casanarenses. Vine a eso, a oír, a tratar de oír el pulso de los de acá, unos empresarios caballeros que le ayudaron a Miriam Paredes, tienen 600 empleos directos, unas personas que le ayudaron a Nadia Ableel y tratar de recoger la realidad política para organizar un directorio departamental que se dedique a organizar la política local. Ese es el objetivo de la reunión y la reunión se cumplió, masiva, grande la reunión y que me voy contento, satisfecho de venir a provincia y de llevarme la alegría de estar aquí en Casanarens. ¿Cuál sería lo más importante para usted para cambiar esa regla política que tenemos siempre y que son amañadas? Que la gente vote bien. Es que a los políticos nos echan la culpa, pero la gente al primer canto de sirena termina votando por otros factores que no son los... que la gente mire en el tarjetón, quién tiene las calidades y las capacidades para hacerse elegir, quién tiene las manos limpias en todo sentido. También es un llamado a la gente, no solamente somos los partidos políticos, los partidos políticos nos podemos equivocar y mucho, pero la gente tiene que saber escoger.